hola cómo están ayer en la federación peruana de fútbol por votación se aprobó el formato de la liga 1 2025 el cual tendrá algunas modificaciones para que tengan un poco más de partidos para que tenga playoff para que llegue hasta diciembre y no se tenga una para como fue este año de prácticamente tres meses sin fútbol profesional en perú bueno y aquí les voy a explicar paso a paso cómo se va a jugar la liga 1 2025 comencemos primero comencemos con el libro de pases el primer periodo va a ser del primero de enero al 25 de febrero 2025 y la segunda parte el segundo periodo va a ser del 24 de junio al 18 de agosto 2025 continuemos el inicio de la liga 1 va a ser el 30 de enero 2025 y va a finalizar en el mes de diciembre donde sí o sí va a haber playoff ahora como comentario el contrato de los jugadores para esta temporada que viene va a ser de enero a diciembre sí o sí no como esta temporada 2024 que el cronograma se ajustó para que los contratos sean hasta octubre y no pagar noviembre y diciembre lo mismo va para la liga 1 max que va a tener que pagarle los equipos estos meses que se ha mencionado así que una con otra prácticamente el cupo de futbolistas extranjeros también ya quedó definido van a ser seis en cancha y la novedad es que se podrá cambiar un extranjero en el segundo periodo del libro de pases o sea para el torneo clausura y esto facilitará a los clubes que quizás a mitad de año venda a un jugador extranjero o quizás no le rinda o quizás por lesión pero va a tener que reemplazar sólo un jugador y lo que causó controversia malestar e indignación sobre los jugadores nacionalizados también ya quedó definido va a ser sin límites lo más lógico y lo más legal puesto que un futbolista nacionalizado ya es peruano al 100% tiene su dni y los mismos derechos que un futbolista peruano así que no se le puede restringir el derecho a trabajar tema cerrado en este caso y por último en esta primera parte no hay límite de futbolistas inscritos por cada plantel así que los clubes van a poder contratar la cantidad de jugadores que deseen lo recordemos en años anteriores el cupo era de 25 jugadores inscritos de 30 bueno ya no hay límites para esta campaña 2025 esta es la tabla del acumulado que se va a tomar como referencia o ejemplo para explicar la definición de la liga 1 2025 acá solamente se va a tener en cuenta los cuatro equipos de las cuatro primeras posiciones en este caso fueron universitario sporting cristal fsm gar y alianza animal respectivamente hasta ahí todo claro continuemos con esto queda descartado lo que se venía rumoreando que hasta el puesto número 6 iba a tener la posibilidad de salir campeón pero al parecer ya en la federación peruana de fútbol han escuchado los reclamos de la prensa y de los aficionados vía redes sociales vamos a ver la primera opción la primera posibilidad es que si un equipo sale campeón en apertura y también es campeón del torneo clausura se le va a proclamar campeón nacional sin discusión Perú 1 en copa libertadores en este sentido va a ser igual que la liga 1 2024 el detalle o el cambio va a ser para definir a perú 2 en copa libertadores en este caso para definir a perú 2 en copa libertadores se va a tener que recurrir a la tabla del acumulado como vemos en la temporada 2024 esporting cristal quedó segundo tercero el fsm garry cuarto alianza lima y aquí va a haber un beneficio para el segundo del acumulado esporting cristal va a jugar un partido entre el ganador del fsm elgar con alianza lima que van a jugar un playoff y lo graficamos así bueno todo está graficado en esta imagen segundo el acumulado va a enfrentar al ganador entre el tercero y cuarto del acumulado en este caso fue fsm gar con alianza lima bueno aquí vamos a poner un ejemplo que alianza lima le gane a melgar ese playoff esa definición entonces estaría jugando con esporting cristal por el cupo de perú 2 en copa libertadores que representa unos 3 millones de dólares el ganador de este playoff sería perú 2 el perdedor pero 3 y melgar sería perú 4 hasta ahí espero que todo esté claro continuemos y ahora vamos a presentar el otro escenario que se podría presentar al final de la temporada de que un equipo sea campeón de apertura y otro diferente de ser el campeón de clausura en este caso se le está colocando como ejemplo a universitario campeón de la apertura y esporting cristal campeón de clausura de darse este caso se jugaría semifinales y como bueno acá te lo explicamos y para explicar esto vamos a seguir tomando como referencia el acumulado de 2024 el primero de la tabla el campeón de la apertura se le ha dado a universitario deportes en este caso jugaría con fs melgar la semifinal y esporting cristal como campeón de clausura jugaría una semifinal con alianza lima cuarto del acumulado gráficamente quedaría así así quedaría las semifinales la uco melgar y esporting cristal con alianza lima los ganadores de ambas llaves jugarán la final que a la vez definirá perú 1 y perú 2 de copa libertadores bueno se está colocando como ganador universitario de la llave 1 y esporting cristal ganador de la llave 2 que jugarían la final de la liga 1 2025 recalcando nuevamente que se está tomando como referencia los resultados de la liga 1 2024 para una mejor explicación el ganador de la final sería campeón nacional 2025 perú 1 copa libertadores y el perdedor sería perú 2 y como detalle adicional a este de segundo escenario es que de tener dos campeones diferentes en el clausura en la apertura hasta el cuarto de la tabla del acumulado va a tener opción de salir campeón entonces de nadie valdría ser campeón de la apertura y clausura si es que se mantiene esa posibilidad del cuarto de que el cuarto salga campeón para concluir se ha notado que los organizadores de la liga 1 han sentido la presión del aficionado del periodismo sobre la posibilidad de lo que había planteado primero no de que se juegue el cuarto de final semifinal y final algo que resultaba injusto de que un equipo gane la apertura o clausura o viceversa o sea campeón de ambos torneos y no sea campeón directo sino que se le brindaba la posibilidad de que el sexto de la tabla mantenga la chance de salir campeón algo que no sería meritorio un claro ejemplo de esto es la liga mexicana una liga la verdad que es totalmente injusta del formato del primero al octavo tiene la posibilidad de ser campeón luego de jugar el torneo regular de todos contra todos esto era muy injusto y aquí graficamos lo injusto que es la liga mx la liga mexicana y lo que se había querido implantar en perú por ejemplo el cruz azul que fue puntero y obtuvo 42 puntos fue eliminado en semifinales por el américa que quedó octavo en la tabla de posiciones con 27 puntos 15 puntos de diferencia y al final en la américa en las semifinales eliminó el cruz azul de que le valió el cruz azul estar sumando puntos ganando partido a partido no le perdió todo al menos acá la liga 1 de perú al menos no va a ser como esta liga tan injusta bueno pero su comentario a ver qué le parece estar bien o mal o que le agregarían ustedes te invito a suscribirte activar la campanita y si te ha gustado el vídeo nos apoyas con un like es totalmente gratis